justificado por la fe la carta a los romanos está repleta de profundas verdades teológicas que están destinadas a moldear la forma en que viven los cristianos pablo el escritor de la carta a la iglesia en roma cubre los detalles de lo que se conoce como el mensaje del evangelio un mensaje que les fue transmitido uno de los componentes centrales del evangelio es que la salvación viene solo por la fe eso significa que somos salvos por el poder de dios al creer y confiar en jesús todo cristiano llega a dios a través de la fe no a través de buenas obras o tratando de ganarse la salvación pablo dice que tenemos paz con dios por nuestra fe en jesús antes de eso éramos considerados impíos o injustos porque vivíamos nuestras vidas en nuestro propio poder haciendo nuestras propias cosas esto llevó a la separación de dios sin embargo por la fe en jesús somos justificados ante él esto significa que a través del propio vivir correctamente de jesús somos hechos justos delante de él aunque todavía cometemos errores somos inocentes ante dios gracias a jesús es a través de la justificación que nos convertimos en hijos de dios podemos tener una relación con dios debido a nuestro estatus en cristo tenemos acceso a dios mismo sabiendo que él nos está transformando a través de nuestra relación con él esto significa que ninguno de nosotros puede jactarse de ser hijo de dios todos recibimos la gracia gratuitamente a través de la fe así que ahora mismo tómate unos minutos para agradecer a dios por el increíble regalo de la salvación que te ofrece luego reflexiona sobre lo que significa estar incluido en su familia santiago capítulo 5 del 1 al 2 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios que dios los bendiga